ah la peluca como así mami que le tumbó eso la peluca usted que más iba a ser como así mami que le tumbaron que mami yo estoy aquí yo estoy aquí trabajando mami yo estoy aquí trabajando por respeteme mami pero qué pasa mami me están fumando la peluca me están atrevido pregúnteme que yo estoy trabajando mami ¿cuál trabajando? eso no es un sitio para trabajar suave mami pero pregúntemele a la gente mami ay mami se le toque a esa mami 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 mira ella a ver me estoy ganando mami mira ella a ver ah mami también tenno de serius que estoy aquí a lo mio bruh me estoy dejas no Store p jajajaja jajajajajaja como? mami eso gua la peluca ¿qué paso mami? ¿Qué le pasa a mami? Me tomo la caluca Pero mami, yo no he sido, mami Pero si quieres... Aquí tengo atención, pues, mami Ay, mami, bebé Pero se le cayó el celular, mami ¿Qué le pasa a ella? Mami, yo estoy... Venga, le explico que yo estoy aquí trabajando, mami Venga, me ensayé el celular ¿Qué le pasa? No, yo estoy trabajando, mami Ah, no, usted me hizo tomar una calca No, mami, yo no he sido, mami Que me respete, mami Y ve, ella es bien atrevida, ¿ve? No puedes trabajar Buenas noches, ¿cómo así, mami? ¿Qué le pasó? Buenas noches, ¿qué? Porque me viene a sabotear el negocio. Buenas noches, mami. Primeramente, ¿qué le pasó? Ah, no. Que me viene a sabotear el negocio. ¿Pero quién le saboteó el negocio a usted? Mami, yo no he sido. Estoy trabajando aquí, mami. No, mami, estoy trabajando aquí. Estoy en lo mío, por favor. No respeteme, estoy trabajando aquí. No, no, respeteme aquí a mí. Yo me estoy respetando, pero yo estoy trabajando, mami. Yo me estoy respetando porque me están saboteando el negocio y yo estoy trabajando. No, mami, yo estoy aquí también trabajando. Me da el favor, me respeta. Yo estoy trabajando. Yo estoy haciendo lo mío. Yo estoy haciendo lo mío, mami. ¿Qué le pasó, mami? ¿Pero qué le...? ¿Qué le pasó, mami? Ay, pero mira. ¿Cómo así, mami? No, mami, yo no he sido. Mami, tome lo suyo, mami. No, mami, venga la ayuda. Yo no he sido, mami. No, mami.